A, E, I, O, U Hola niños, ¿cómo están? Hola Sabiondo Hola Sabina, ¿cómo han estado? Bien, muy bien ¿Y tú Sabiondo, cómo has estado? Bien, también, muy bien Oye niños, ¿hicieron la tarea que les dejé en la última clase? ¿Se acuerdan? Sí, sí la hicieron ¿Se acuerdan de qué se trataba? Sabina, ¿tú te acuerdas? Sí, se trataba de las letras ¿De cualquier letra? No, de las vocales Las vocales ¿Y eran todas las vocales? No ¿Cuáles eran? Eran la I Y también la O Y también la A Muy bien Esa era la tarea del libro, ¿verdad? La tarea era Las letras I, la O y la A Y a ver si los pillo A ver, Sabina Dime una palabra que comience con la letra A Avión Bien, avión comienza con la letra A ¿Y tú Sabiondo, sabes alguna que comience con la letra A? Sí Abeja ¡Abeja! ¡Excelente! Muy bien ¿Qué otras palabras conocemos con A? Yo me acuerdo El país donde era la tarea ¿Cuál era? Australia Australia Comienza con la letra A ¿Algún otro país que comience con la letra A? Sí Argentina Argentina Comienza con A también ¿Y alguna palabra que comience con la letra I dijimos? No, con la letra A Con la letra I Ya Con la letra I I I I I Juana I Juana Muy bien Otra I I Iman Iman Muy bien I Iglesia Iglesia Muy bien Excelente ¿Y alguna que comience con la letra O? Ornitorrinco Ese es mi animal favorito favorito, el hornito rinco. ¡Oh, qué lindo animal! Es muy extraño el hornito rinco, ¿verdad? ¿Te acuerdas alguna otra palabra? Olla, olla, muy bien. ¿Y alguna otra? Hormiga, hormiga. ¿Les digo algo? ¿Saben qué? Hormiga suena con O, ¿verdad? Digo, hormiga, pero es una palabra un poco tramposa porque no se escribe con la letra O primero, se escribe con la letra H. ¿Saben qué? La letra H es muy importante porque sin sonar se escribe igual. C es una letra mudita y hay una canción que dice, la letra H es importante porque sin sonar se escribe igual, se escribe igual, se escribe igual. Así dice. Ya, chicos, miren. Ahora se van a ir a sentar porque miren lo que tengo acá. A ver, ¿qué será esto? Un, ¿un qué? Un ukelele. Muy bien, un ukelele. Ven, miren cómo suena. Ay, qué bonito suena el ukelele. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Ay, yo, ay, yo, ay, yo, las vocales cantas tú. Ay, yo, ay, yo, ay, yo, las vocales cantas tú. Ay, yo, a, e, 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 y, oh, u. ¿La canción de las vocales se la han aprendido? ¿Sí? ¡Qué bueno! Así la pueden practicar. Bueno, ya chicos, hoy día vamos a seguir aprendiendo las vocales. ¿Saben qué? Las vocales son muy importantes. ¿Por qué creen ustedes que las vocales son muy importantes? A ver, la Sabina sabe. Son importantes porque, porque sí. Ya, sí, son importantes porque sí. Son importantes porque sirven para escribir. Muy bien, sirven para escribir, ¿verdad? ¿Y cuántas vocales conocemos? A ver, veamos. Decimos A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Son cinco vocales. Son importantes porque sin ellas no podríamos escribir, ni leer, ni hablar. ¿Se imaginan? Si no existieran las vocales, ¿cómo serían las palabras? Oh, miren, mamá. ¿Saben cómo se tendría que decir? Así. Mmm, 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 no podríamos pronunciarlas. Tendríamos que hacer solo sonidos. Y entonces las vocales nos ayudan a que las otras letras que se llaman consonantes puedan sonar, ¿cierto? Y tenemos que las vocales se pueden escribir de diferentes maneras. Miren, miren acá. Esta es la letra A, ¿verdad? La letra A se puede escribir así como usualmente nosotros la escribimos. También se puede escribir así, así como la encontramos en los libros, así como se escribe con letra manuscrita, o así. Y esas dos son letras manuscritas que van a aprender ustedes en primero básico, ¿ya? Que es la letra ligada. También se le dice así. La letra E, miren. La letra E la escribimos así en mayúscula, así en minúscula, así también en mayúscula como letra ligada, y así en minúscula como letra ligada. La letra I la podemos escribir en mayúscula, imprenta, minúscula, imprenta, mayúscula, ligada, minúscula, ligada. La letra O la podemos escribir de todas estas maneras. Arriba están las mayúsculas, perdón, las imprentas, y abajo la letra ligada o manuscrita que se le dice. ¿Cierto? Mírenla bien. ¡Oh, sí, la O! No se les olvide. Y esta, por último, es la letra U, que también se escribe de cuatro maneras diferentes, ¿verdad? Se escribe en letra imprenta y en letra manuscrita. Ya. Ahora van a mirar en la pantalla una imagen. Ya, aquí está la imagen. Hay algunos dibujos y algunas palabras. Vamos a tener que pensar y decir cuáles son las palabras que comienzan con la letra que yo diga. ¿Ya? ¿De acuerdo? Empieza el juego. Palabras que comiencen con la letra U. Piensen, piensen. ¿Qué palabras comenzarán con U? ¿Elefante? No, parece que no. Unicornio. ¿Cómo comienza? Unicornio comienza con la letra U. Muy bien. ¿Cuál otra comienza con la letra U? Uva. Muy bien. Uva comienza con la letra U. Muy bien. Ahora vamos a buscar palabras que comiencen con la letra A. ¿Encuentran alguna? ¿Oso? ¿Oso cómo comienza? ¿Oso comienza con A? No. ¿Iglesia? ¿Iglesia? Iglesia. Iglesia. ¿Cómo comienza? No, parece que tampoco comienza con A. ¿Cuál será la palabra que comienza con A? ¿Qué? No hay ninguna. No hay ninguna palabra que comienza con A. Era una trampita. Ya. Ahora palabras que comiencen con la letra E. ¡Elefante! Muy bien. Otra. ¡Estrella! ¡Excelente! Elefante y estrella comienzan con la letra E. Ahora palabras que comiencen con la letra O. ¡Ya la encontraron! ¿Cuál es? ¡Oso! ¡Excelente! Oso comienza con la letra O. Y palabras que comiencen con la letra I. ¡Iglesia! ¡Excelente! Muy bien, niños. Ya. ¿Les gustó el juego? ¿Sí? ¡Qué bien! Ahora vamos a trabajar en nuestro libro. En este libro. ¿Cómo se llama? Jugando con los sonidos. Lo van a ir a buscar y lo van a abrir en las páginas que les voy a mostrar a continuación. Las páginas son la número 48 y 49. ¿Están preparados? Ya. En la página número 48 vamos a hacer lo siguiente. Vamos a observar la imagen y vamos a darnos cuenta que este es un territorio que no es el nuestro. Este es un país llamado Egipto. 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 Vemos los elementos. Hay algunos que no conocemos. Como una esfinge. Que es esta escultura que está acá. Esfinge. ¿Cómo comienza? Esfinge. Comienza con la letra E. Muy bien. Igual que Egipto. Egipto comienza con la letra E. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Van a encerrar los dibujos que comienzan con E. Igual que Egipto. Cada vez que encuentren un dibujo, lo van a registrar en el contador, que son estos casilleros que están acá arriba de la página, en esta parte. ¿Ya? Luego que hayan terminado esa tarea, le van a escribir la fecha, porque así practicamos los números. ¿Ya? En seguida de eso, van a ser la siguiente página, que es la número 49. En esta página, miren a este gusanito que está aquí. Este gusanito se llama Gus y va de viaje al universo. ¿Saben qué? A Gus le gustan las palabras que comienzan con U, igual que universo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar aquellos objetos que están acá en esta página, que comienzan con la letra U y lo van a dibujar en el planeta Urano. ¿Cómo comienza Urano? Con U, igual que universo. Urano y universo comienzan con U. Entonces, buscamos los dibujos, imágenes que comienzan con U y las dibujan en el planeta Urano. Ya, esa es la tarea para el día de hoy. Ya, chicos. ¿Qué les parece si ahora repasamos un poco lo aprendido? ¿Ya? Ya, Sabina, ven. Bien. Y también ven tú, Sabiondo. Muy bien. ¿Entendieron lo que hay que hacer en la tarea? Sí, tía. Muy bien. Y tú, Sabiondo. También. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? Las vocales. Las vocales. Muy bien. ¿Y cómo la aprendimos esta vez? A través de los juegos, escuchando a la tía, participando y cantando la canción del A, E, O, U, que me gusta. A, E, I, O, U, A, E, O, U, las vocales, canta tú. Muy bien, Sabina. Excelente. ¿Y para qué nos sirven las vocales? Para muchas cosas. Ya, para muchas cosas. Hay que levantar la manito para hablar. Ya, para muchas cosas. Pero, ¿qué más? Mmm, nos sirven para escribir las palabras. Excelente. Y también para hablar. Porque si no existieran las vocales, no podríamos hablar. Daríamos puros sonidos raros. Excelente. Muy bien, Sabina y Sabiondo. ¿Y en qué otra oportunidad nos sirve saber esto? ¿Nos sirve siempre? ¿Siempre? Sí, siempre. ¿Por qué? Porque siempre las estamos utilizando. Cuando hablamos, cuando leemos y cuando escribimos. Muy bien. Las usamos siempre, ¿verdad? Ya Sabina y Sabiondo. Entonces, van a ir a buscar su lápiz de mina para hacer la tarea muy concentrados, bien sentaditos y en silencio. ¿Ok? Un besito para todos. Y nos vemos la próxima clase. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, niños!